Hola amigos, aquí estamos con otro video más En esta ocasión vamos a aprender a como desbloquear el logro Trabajo en equipo del juego de Mortal Kombat 11 Entonces nos tenemos que ir a Conquista y Torres del Tiempo Ten en cuenta, si es la primera vez que entran a Torres del Tiempo Les van a aparecer 4 torres que tienen que completar Eso sería el tutorial Una vez que terminen de completar el tutorial Les van a aparecer estas torres Y la que se van a ir es la primerita Torres en equipo Ok, esta es esta Vamos aquí Y ponen cualquier combate Y le van a buscar jugadores Y van a esperar El logro consiste en Jugar en una batalla grupal con otros 2 jugadores Una vez que encuentren partida Y inicie la partida Les tiene que soltar el logro Vamos allá Bueno si amigos, una vez dentro de la partida Solamente iniciando la partida Les tiene que dar el logro Espero que si les ayude, me ayuden mucho Suben a este canal comentando Que otros juegos quieren ver en el canal Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!